evangelio del día sábado 28 de mayo de la sexta semana de pascua evangelio según san juan capítulo 16 versículo del 23 b al 28 dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén aquel día no me harán más preguntas les aseguro que todo lo que pidan al padre él se lo concederá en mi nombre hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta les he dicho todo esto por medio de parábolas llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas sino que les hablaré claramente del padre aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al padre por ustedes ya que él mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de dios salí del padre y vine al mundo ahora dejo el mundo y voy al padre palabra del señor gloria a ti señor jesús